Leonas, leones, bienvenidos a un nuevo vídeo. Para el vídeo de esta semana he pensado en traer algo un poco diferente. Hoy, cuando lo estoy grabando, es 4 de febrero. Mañana, cuando lo publicaré, será 5 de febrero, así que muy probablemente estés viendo esto del 5, o más para adelante, o quizá lo estás viendo en el 2020. ¿Quién sabe? Hoy queda exactamente, desde hoy, quedan exactamente 6 días para el MIR. Y entonces, he pensado en ponerme en contacto con otros médicos, como yo, que van a hacer el MIR, y gente que está repitiendo el MIR, también como yo. Para que sepáis un poco qué es lo que hacen estas personas, lo que voy a hacer va a ser hacer una pequeña introducción a cada uno, deciros qué es lo que hacen en internet y qué hacen como médicos, y, bueno, y dejaros un poquito la conversación que hemos tenido y dejaros con su vídeo. La primera persona que vais a ver en estos vídeos se llama Ignacio Crespo, o es Ed Stendhal. Además de médico, y opositor al MIR ahora mismo, es un divulgador científico que mola, que te cagas. De hecho, si no conocéis su canal de YouTube y o su blog, os recomiendo encarecidamente que lo veáis, porque, de verdad, es una absoluta pasada. Además, ahora mismo tiene un proyecto súper chulo, en el que tiene un hormiguero, y todos los días está haciendo un hilo de cómo sus hormigas van avanzando y qué cosas van haciendo. De verdad que os recomiendo muchísimo que visitéis su blog y su canal de YouTube, y, bueno, y sus redes sociales. De hecho, os voy a dejar aquí en la descripción las redes sociales a todas las personas que han participado en este vídeo. Y, bueno, así es como más o menos fue la conversación. Esto que tengo aquí es el lugar donde me presenté el año pasado al MIR y donde me vuelvo a presentar este año. Dos veces. Y sabéis que el año pasado subí un vídeo diciendo que no pasaba nada si no lo probabas. Mucha gente creería que era de boquilla, pero aquí vuelvo a estar y ratifico mis palabras. No pasa nada, estoy vivo. La vida sigue. Hay cosas más importantes que sacar la plaza MIR. Por muy principal que sea en tu vida. La salud, los amigos, son clichés, pero son reales. Conserva eso. Ten claras las prioridades. Ve ahí. Da todo lo que puedas. Pero no condiciones tu felicidad a un número, en un papel de un examen injusto. Mucho ánimo y seguid vuestros. La siguiente persona que va a aparecer en estos vídeos se llama Andrés, del blog Your Med Life, que muy probablemente muchos de vosotros lo conoceréis. Y si no lo conocéis, pues tenéis que ir a su blog y tenéis que ir a su perfil de Twitter porque comparte muchísimas, muchísimas reglas neumotécnicas que son súper útiles para cualquier persona que esté estudiando medicina o cualquier carrera de ciencias de la salud. Y de hecho Andrés y yo nos conocemos, bueno, todas estas personas realmente las conozco online, no las conocemos físicamente. Y Andrés y yo hicimos hace tiempo una colaboración que en el que él ponía, hacía digamos un examen exhaustivo de la Academia CTO y yo hice lo mismo copiándome completamente de MIR Asturias. Y bueno, la verdad que os recomiendo muchísimo, muchísimo que visitéis su blog y que lo sigáis en Twitter porque de verdad es oro puro. Y la conversación fue más o menos así. Hola, mi nombre es Andrés, tal vez algunos me conozcáis de Twitter o de Your Med Life y quería aprovechar este vídeo para daros tres consejos. El primero de ellos es que aprovechéis estos últimos días para memorizar a saco todo aquello que habéis ido posponiendo día tras día durante estos últimos meses. Por ejemplo, por ejemplo, los TNM, los antidepéticos orales, vamos, esos detalles que os estudiáis y al día siguiente se os olvidan. Es algo que el año pasado yo no hice y me arrepiento. Así que este año, todos los días, antes de irme a dormir, cojo mi libreta de anotaciones y me repaso todos esos temas que estudio y se me olvidan. En segundo lugar, parecerá una obviedad, pero hay que ir al examen con ganas de hacerlo. ¿Por qué digo esto? Porque el año pasado, el día que fue a finales de enero, estaba tan quemado que mi objetivo era acabar eso, a tomar por culo y me voy a ir a vacaciones. Entonces, no, es un error. Al examen se va con ganas de hacer el examen. Y por último, creo que es la más importante, relax, relax, porque si tenéis que repetir el examen MIR, os puedo asegurar que la segunda preparación no tiene nada que ver con la primera. Muchos días yo terminaba a las 5 de la tarde, todos los resúmenes hechos y además los percentiles os saldrán muchísimo más elevados que el año pasado. Por lo tanto, será como un ciclo que os automotivaréis vosotros mismos porque estudiaréis, no tanto como el año pasado, sacaréis mejores notas, os mantendréis. Así que, suerte el día 10 de febrero y a por ello. La siguiente persona que tiene un mensaje para vosotros es Lazlos, del canal de Glóbulo Azul, que si no lo conocéis, de verdad, tiene un canal de divulgación científica y sobre todo de temas médicos que es brutal. Unas animaciones increíbles y bueno, es de verdad, es oro puro. O sea, sinceramente, es desde mi punto de vista uno de los mejores canales de divulgación y de medicina, de los que conozco. Tampoco conozco muchísimos, pero de los que he visto y he visto bastantes, la manera que lo cuenta y no lo cuenta, digamos, para médicos. O sea, lo cuenta para todo el mundo. Habla muy básico, se entiende genial. Además, ha colaborado con otros canales como TicTacDraw y demás. Y como os he dicho antes, tenéis aquí abajo en la descripción sus links, así que échate un vistazo. Y bueno, así es más o menos como fue nuestra conversación. Hola a todos, yo soy Lazlos del canal Glóbulo Azul y hoy os vengo a compartir con vosotros tres cosas que a mí me han ayudado mucho durante esta preparación al MIR. Ahora estamos todos a punto de hacer el examen. Quedan nada, unos días. Y nada, es como el momento de mayor estrés, uno de los momentos más duros de la preparación y también uno de los momentos más importantes. Hay muchas cosas que a mí me han ayudado a mantener la cabeza en su sitio, digamos, dentro de lo que cabe, porque he tenido muchos bajones durante esta preparación. Pero hoy voy a compartir con vosotros tres de las ideas más importantes. La primera es que tienes que saber por qué lo haces. O sea, si estás haciendo esto solamente para tener un trabajo y para pagar facturas, te estás equivocando. Este no es el camino. Hay muchas otras maneras, mucho más fáciles, mucho más rentables y mucho más productivas de pagar tus facturas y de comer. Pero tienes que tener otra razón. O sea, esto es algo demasiado sacrificado como para que eso sea todo. Entonces, una vez encuentras cuáles son tus motivos, y supongo que muchos de vosotros ya lo tendréis claro. ¿Sabéis por qué sois médicos? ¿Sabéis por qué os metisteis en esto? ¿Sabéis por qué seguís en esto? Si lo tenéis claro, ¿sabéis por qué es? Esto es lo más importante, porque entonces me lleva al punto número dos, que es recordarte... Yo me lo hago a mí mismo. Cuando estoy muy bajo, cuando estoy de bajón, me recuerdo a mí mismo muy a menudo que no lucho solo por mí. O sea, en mi caso, yo sé que una de las razones por las que hago esto es porque creo que es correcto, creo que es lo que tengo que hacer. Creo que esto me acerca más al hombre en el que me quiero convertir. En tu caso, hombre o mujer, persona, en la que te quieras convertir. No sé, cada uno tiene sus razones. Pero una vez sabes por qué haces lo que haces, sabes que probablemente no luchas solo por ti. Y esto para mí ha sido muy importante, recordarme en los peores momentos, que no estaba haciendo esto solo por mí. Porque llega un momento que es inevitable en el que todo te da igual. Es inevitable que por ti no lo harías, pero lo haces por algo más. Y esto me lleva pues al último escalón, al último punto, a la última idea que para mí es importante. Y es recordar que da igual cómo salga, lo importante es el trabajo que has puesto en esto. El esfuerzo, o sea, mira, hay una idea muy importante. Es que quizás para ti el éxito se defina por conseguir tal plaza o tal objetivo que te salga bien. Pero solamente podemos jugar, digamos, nuestras cartas con la información que tenemos. La información que no tenemos es mucho más amplia, mucho más vasta y mucho más limitada en cuanto a lo que sabemos. Entonces, o sea, quiero decir, no puedes... Tu idea de lo que es el éxito puede ser un fracaso absoluto, pero no lo sabemos. Y tu idea de lo que es el fracaso puede ser un éxito absoluto. Veréis, yo por desgracia tengo amigos que durante esta preparación han muerto. Tengo seres queridos que no han tenido mucha suerte. Y no me refiero a la preparación del MIR en sí mismo, me refiero a que hay cosas mucho más importantes. Poner las cosas en perspectiva. Esto es una mala época porque se pasa mal, pero no es ni de cerca el final del camino. De hecho, es el principio del camino. Da igual cómo salga, salga bien o salga mal, es el principio de un nuevo camino. No, porque lo que habéis ganado hasta ahora ya lo habéis ganado. Y no voy a seguir, que me enrollo mucho y entonces parece que el vídeo sea solo mío. Y la última persona, y no por ello menos importante, que quiere daros un mensaje es Daniel O. Es, bueno, el chico que lleva así que tal, canal de YouTube y usuario de Twitter. Es, digamos, el paladín contra la miopatía. Sinceramente, sus vídeos son súper divertidos. Por favor, echadle un vistazo y veréis que merecen muchísimo, muchísimo la pena. Y así es más o menos como ha ido nuestra conversación. Hace millones de años hubo una gran explosión que creó toda la materia del cosmos. Y unos cuantos millones de años después se creó la Tierra, un bonito planeta que albergó, otros tantos de millones de años después, a unos curiosos seres llamados homínidos que desarrollaron la autoconciencia. Miles de años de evolución y cultura antropológica después, en esa pelota de color azul que flota en medio de la nada, surgió un ser humano que se mortificaba pensando en un examen de medicina y todo el tiempo que le había dedicado. Tú. Pone un poco las cosas en perspectiva, ¿no crees? Sé que ahora mismo este examen parece el monumento más terrible en el horizonte de tu vida. Pero no te preocupes, es solo un examen. Llevas haciéndolos desde que tienes uso de razón y ya sabes cómo van. Te sientas y das lo mejor de ti. Lo lees, lo entiendes y marcas las casillas. Ya está. ¿Qué son cinco horas comparados con toda una vida de gloria? Es que aunque fracases el examen, ya es todo un éxito que hayas llegado hasta aquí. La vida es mucho más que un examen, que una carrera, que un título. Tú eres mucho más que un médico. El examen MIR apenas son unas páginas en la enorme biografía de tu vida. Así que disfruta, vive y haz lo mejor que sepas. Recuerda tu vocación en los peores momentos. Peráspera, adastra. Y ya por último, antes de daros yo mi último mensaje o lo que quiero transmitiros antes del MIR, quiero agradecer a estos cuatro fenómenos el tiempo que han dedicado y bueno, agradecer mucho que han dedicado el tiempo y las ganas y la energía para enviarme estos vídeos y sobre todo para crear un nuevo vídeo en este canal y que de alguna manera lo podáis ver todos, que bueno, es genial. La idea un poquito de este vídeo era que yo lo que les dije es qué es lo que te gustaría oír, qué es lo que te gustaría decirte a ti mismo o qué es lo que quieres un poco transmitir, ¿no? Entonces yo voy a deciros algo que, bueno, que me digo un poco a mí mismo como digamos todos los vídeos que hago y que bueno, si os sirve o si no tenéis otros cuatro fenómenos que son brutales los mensajes que han dado, os lo quiero transmitir, ¿no? Yo no entré en medicina. Yo cuando acabé el bachillerato e hice la selectividad me quedé fuera de medicina. No pude entrar y de hecho hice un año de fisioterapia. Y me acuerdo que me sentí muy muy frustrado. Me acuerdo que le tenía un asco a los estudiantes de medicina brutal. Lo que tenía era sinceramente mucha envidia. Pues claro, yo por aquel entonces no lo entendía bien. Surgió la posibilidad, bueno, mis padres me dieron la posibilidad, en definitiva, porque han sido mis padres que me han pagado por mi educación, me dieron la posibilidad de irme al extranjero, irme a Lituania a estudiar medicina. Y me acuerdo aún cuando mi padre me llamó por teléfono, yo estaba estudiando en Valencia, me llamó por teléfono y me dijo, hijo, ¿tú quieres hacer medicina, verdad? Y dije, sí, papá. Dice, ¿qué te parecería estudiar medicina en Lituania? Y dije, un segundo. Me metí en Google Maps, busqué dónde estaba Lituania y tardé cinco minutos en decirle, sí, me voy a hacer medicina. Y claro, yo tenía muchos amigos, tenía un grupo de música, tenía, bueno, un poco como la pandilla, un poco, digamos, la vida. Bueno, tampoco la vida, llevaba un año, pero tenía un poco como, digamos, el grupo ahí. Y no me importó, o sea, dije, bueno, para mí esto es un poco, entre comillas, secundario. Yo lo que quiero es ser médico, a toda costa. Me fui a Lituania como si me hubiese tenido que ir a China, o sea, no me importaba en absoluto. Y eso es un poco lo que quiero transmitir. O sea, estas cuatro personas que os han dado el mensaje están repitiendo el MIR, ¿vale? O sea, yo también estoy repitiendo el MIR. Cuando haces el examen y no te va bien, sientes, vamos, te sientes estúpido. Yo me sentí sinceramente muy estúpido. O sea, yo me sentí muy estúpido porque, bueno, para empezar, entré en la Universidad Pública en España y me tuve que ir fuera. Entonces siempre me sentí, me sentía como menos, me sentía como estudiante de medicina de segunda. Y sinceramente, no sé si de segunda o de primera, pero yo también he estudiado en medicina. Yo también he tenido mis exámenes. Yo también me he tenido que esforzar. Y eso es una cosa que quiero que tengáis clara todo el mundo. A vosotros nadie os ha regalado nada. No os han regalado ni el examen de anatomía, ni fisiología, ni bioquímica, ni biobiología. No os han regalado absolutamente nada. Y habéis sudado y habéis sufrido para sacaros toda la carrera. Y aquí estáis. Sois médicas y médicos. Y eso no os lo quita nadie. El examen que tenemos que hacer el sábado de esta semana son cinco horas. No es nada nuevo que no hayamos hecho. Hemos practicado un montón de simulacros. Y en definitiva, es un simulacro más. Ya está. Son cinco horas. Cinco horas que nos tenemos que estrujar la cabeza. Cinco horas que tenemos que llegar muy tranquilos y muy sosegados y estar concentrados y dar lo mejor de nosotros mismos. Y aunque es un examen muy injusto porque realmente no mide ni cómo de buen médico eres, ni siquiera mide cuántos conocimientos tienes. Solo mide cómo de bien sabes responder a preguntas tipo test. Si al final ese examen no te va bien, no pasa absolutamente nada. Desde mi punto de vista, en España hay una especie como de mentalidad de estudia mucho, saca muy buenas horas en bachiller, después entra en la carrera de medicina en la universidad pública y después, cuando acabes, estudia muchísimo y saca una plaza buenísima en el MIR o confórmate con lo que te queda. Pero, ¿qué pasa a todas las otras personas que no seguimos ese camino? Hay muchas personas que han estudiado en medicina en universidades privadas. Hay muchas otras personas que hacéis el MIR que venís de otros países y venís a mi país a hacer esta especialidad. Hay muchas personas que de España nos hemos tenido que ir fuera para después volver. ¿Qué pasa con todas esas otras personas? Somos muchísimos. ¿Somos menos médicos por ellos? No en absoluto. Y suspender el MIR no pasa absolutamente nada. Todo el trabajo que has hecho este año es un montón de cosas que has aprendido. Desde actualizarte en muchísimos tratamientos, desde tener los tratamientos más rápidos al dedillo, desde poder identificar con muchos casos clínicos que en definitiva las preguntas tipo test no dejan de ser eso. Casos clínicos lo tienes, vamos, súper claro. Pero de verdad, y estoy parafraseando aquí a Lazdos que me ha encantado lo que ha dicho, esto no es el final, esto realmente es el principio. El sábado se acaba una etapa, se acaba nuestra etapa de opositores. Después empezará nuestra etapa POSMIR que algunos conseguiremos la plaza, otros no la conseguiremos. No se sabe, no todo el mundo vamos a conseguir plaza. Estamos 14.000 personas y 6.500 plazas. Pero bueno, al final si no se le miren las cosas, no por ello se es menos. ¿Vale? No pasa absolutamente nada. Somos médicos, leonas y leones, somos médicos. Tenemos la capacidad, tenemos la obligación de poder curar enfermedades, poder curar a las personas, poder atacar enfermedades que están jodiendo a las personas que nos importan y podemos intentar acabar con ellas. Pensad en eso. Y bueno, hasta aquí el vídeo de esta semana. No sé si subiré más vídeos antes del MIR, no sé si subiré vídeos en MIR justo después del MIR, no tengo ni idea de lo que haré, pero es probable que la semana que viene, el lunes, haya un vídeo nuevo de divulgación científica en este canal de YouTube. Hasta entonces, pasadlo bien, tranquilidad y nos vemos la semana que viene. ¡Sup! 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 ¡Sup!